Los equipos de campaña de Donald Trump y Kamala Harris han sido blanco de ataques de piratas informáticos. Google indicó el miércoles que el grupo de hackers APT42, afiliado a Irán, está tratando de atacar las campañas de los candidatos a la presidencia de Estados Unidos. La compañía precisó que ha bloqueado desde mayo numerosos intentos de conectarse a la mensajería personal de individuos asociados a las campañas. Los expertos en ciberseguridad de Google continúan observando intentos fallidos de APT42 para comprometer las cuentas de personas afiliadas al presidente Joe Biden, a la vicepresidenta Kamala Harris y al expresidente Donald Trump. Los piratas cibernéticos usan tácticas conocidas, como tratar de entrar en contacto con sus objetivos haciéndose pasar por periodistas. Después envían mails tipo phishing, que contienen falsos enlaces con los que buscan acceder a los correos de sus víctimas. De acuerdo con Google, APT42 es un grupo de ciberpiratas asociado a los guardianes de la revolución islámica, el ejército ideológico de Irán. Los hackers también buscaron atacar a usuarios de alto perfil en Israel y Estados Unidos, en especial a funcionarios gubernamentales y diplomáticos. Washington ha advertido a Terán de consecuencias por tratar de ingerir en las elecciones presidenciales.